¡Muchas, es! ¡Vaya, ay! ¡Ay, payaso! ¡Ay, payaso! No, no hay un dolor de dinero. No hay un dolor de dinero. El pueblo es que está hablando de eso. ¡Párenme aquí! ¡Párenme aquí! ¡No hay rato! ¡A dónde? ¡No hay rato! ¡No! Normalmente falta alemán. ¡No ha fatto la remesa! ¡No han hecho la remesa! ¡Pero,altetos! ¡Pero! ¡Pero,ünüz! ¡Pero, Chapel! ¡Pero, Chapel! ¡Pero, Chapel! ¡Pero, Chapel! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Están en contra! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!